Recibamos con un fuerte aplauso a todos nuestros alumnos y cemitérios. Gracias. Demos ustedes un fuerte aplauso, ellos dedicaron horas, dedicaron mucho tiempo, a veces hasta lágrimas de desesperación, para presentar cada uno de sus sesiones. Cada uno, cada alumno sacó lo mejor de sí mismo para representar algo de alguna etapa que ellos seguían, de algo que los inspiraba. En cada diseño ellos cuentan algo, ellos expresan algo. Porque la moda también es arte. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!